La Luz La Luz La Luz La Luz Se Jura La Luz La Luz La Luz La Luz Muy segura Uno segura Aquí donde yo estoy Aquí no eliminemos nunca a mi chupilla Me ríe tan padre Ella me abandonó mi sonreía Ahora estoy mejor Me pude llenar de la agonía Todo ya se casó Y el recuerdo se comió Uno segura Ya se comió amiga mía Uno segura No caes con la esquiva Ya dentro ya te canté Y me trae mi chica Ya no te quita En la segunda Uno segura Hablador Ya se comió amigo y yo que no se cunda No llora y quiera muerta Hablador y potencia Depende de resistencia Y es de la cabeza Pero después se cura Uno segura Uno segura Uno segura Que segura Dijo que uno segura Y el recuerdo lo que dice ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Todo se cura Todo se cura Uno segura Oye Una gran unrelated Pura medulla Uno segura La, 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 la ¡Sí, sí! Uno segura Que a mi chate Y me trae una demasiado Me activa el centro ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Los poderes los tienen las mujeres Los santos ¡A la carga! ¡No se cura! ¡Seguro, seguro! ¡No se cura! El tiempo apura las amarguras ¡Uno se cura! ¡Todo tiene su final! ¡Seguro! ¡Uno se cura! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Uno se cura! ¡Na, na, na, na! ¡Ella tuve, ella tuve! ¡Uno se cura! ¡Dónde está mi vino! ¡Lo había mirado! ¡Uno se cura! ¡Uno se cura! ¡Sí, sí! ¡Y me cubre! ¡Muchas gracias! Thank you very much ¡Gracias! 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 ¡Gracias!